Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andas Titi? Tanto tiempo Sí El Matías está vivo El Matías está vivo Mirá esos rulos, por Dios Sobrevido Sobrevido ¿Cómo andan ustedes? Bien ¿Cómo andas Clarita? ¿Estás sola? No, es que estamos en el festejo Están en el festejo Del cumpleaños de la Marina Está acá al lado Y ya voy y vengo Está bien, está bien Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Hola, ¿cómo va Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien Bien, bien, un gusto Hola, ¿qué tal? A ver si desconecto acá porque yo no escucho bien Hola, Esther, ¿cómo estás? Bien Bien, estoy bien Conectándonos Bueno, yo voy a desactivar mi cámara Así que quedan los moderadores como con Pablo, ¿lo dejamos? Ahora sí, lo escucho ¿Pero ya arrancamos? ¿Faltan siete minutos todavía? No, faltan todavía unos minutitos, sí Pero mientras van entrando Ah, bueno, bueno Voy a ver para Instagram Sí, yo estaba abriendo Instagram también para ir anotando las preguntas Ah, buenísimo Yo puedo compartir pantalla, ¿no? Sí Sí, sí, estás en pantalla Perfecto Ahí estoy en Instagram Hola Hola ¿Cómo va, Rosana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verle Mucho gusto, hermana Igualmente, gracias Feliz un mes y un marido pasado Muchas gracias, Rob ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy, estoy 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 Todavía estoy acá Hola Hola, Rob ¿Hablaste con la Moni? Hola Hola, Clary Hola Hola Hay dos beatos Sí Hay un micrófono que tiene muchísimo ruido No sé cuál es Ahí se cayó Ahí se cayó Una consulta Ahora ¿Cómo vamos a hacer el inicio? ¿Cómo tienen pensado? Y ahora En realidad la idea es presentarnos un poquito Ahí está entrando ya algunas personas A Instagram La Titi me pasó La hermana que estaba recién Me pasó que, bueno Saludáramos Tuviéramos algunas preguntas Y después vos nos contaras un poquito De lo que vamos a compartir hoy Y después hay otra chica, Mónica Que no la veo conectada Que va a proyectar algo Me dijo, pero no sé No sé dónde está la Moni Buenísimo Ahí la estamos rastreando a la Moni Ahora ya en dos minutos Proyectamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, pienso que podemos ir comenzando. Sí, dale, perfecto. Vamos comenzando. Bueno, hola, ¿cómo están? A toda la gente que nos está siguiendo desde Instagram, YouTube, y bueno, los que están acá participando también de la reunión por Zoom. Estamos acá con Pablo Martínez, perdón, estamos acá con Pablo Martínez, así que es nuestro invitado especial para seguir esta serie de encuentros que hemos tenido desde la juventud nazarena, desde los nazarenos. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas noches. Bueno, igual para algunos puede ser también buenas tardes. Bueno, ya cené. Una alegría compartir con ustedes y conocerlos y estar más que conectados, como uno siempre dice, en comunión. Porque, bueno, la conexión se puede caer, el Wi-Fi, pero la comunión es obra del Espíritu Santo. Así que ahí estamos, hermanados y en comunión. Sí, además, noviembre es como un mes muy particular para los jóvenes nazarenos, para las pequeñas hermanas. Ayer el instituto, la congregación, cumplió 128 años de su fundación. También estamos en camino ya, esperando la canonización de Madre María. Y es mucho para festejar y también un placer tenerte a vos como testimonio. Vale un montón. Bueno, muchas gracias. Me sumo al festejo, entonces. Felicitaciones y feliz cumpleaños a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros ahí estuvimos leyendo un poco también sobre vos, porque, bueno, te conocemos como cantante, pero por ahí dijimos, bueno, vamos a ver qué más hay de la vida, por lo menos lo que aparece en internet, de la vida de Pablo Martínez, como para saber un poco de qué hablar y de qué conversar. Y estaba leyendo que, bueno, sos conferencista, escritor y licenciado en ciencias de la educación. No me quiero equivocar, pero sí, licenciado en ciencias de la educación, con dos postítulos. Qué bueno, qué interesante. Y qué cambio pasar de la educación a la música. Eso debe ser una historia bastante interesante también para contar. En realidad todo está relacionado en cuanto a que la misión más concreta que me identifica como persona es la catequesis. Entonces, bueno, la catequesis también en el campo educativo, en los colegios. Ahí fue la licenciatura, los profesorados, los profesorados de ciencias sagradas. Y, por otro lado, la música como un lenguaje de la catequesis. Así que todo está, y también lo que uno hace en las redes sociales, ¿no? Todo está atravesado por un hilo común que es lo que siento como vocación y como misión, que es el ser catequista. Así que, digamos, todo lo demás son como facetas caras de alguna misma realidad, que es ese llamado que sentí de ser catequista y de poder dedicarme también a eso, ¿no? Al anuncio del evangelio a través, como te decía recién, pues a través de la música, a través de la palabra escrita, a través de la palabra audiovisual, en el colegio, para el colegio. Pero todo está relacionado con eso, con la catequesis. Mira qué bueno. También, entre otras cosas, leí, porque quería ver un poco de datos interesantes. Naciste el 26 de junio del 78, ¿verdad? Es el día después que Argentina fue campeón del mundo en el 78. Creo que no nací el día anterior porque los médicos estaban mirando el partido. Así que, según mi mamá, según me cuenta mi mamá, fue una cuestión más bien de post mundial. Mirá, mirá, mirá qué bien, qué loco. Sí. Exacto, exacto. Bueno, el internet es muy loco porque en internet hay un montón de información de todo y pueden surgir un montón de cosas interesantes. Recién también estábamos escuchando tu canción nueva, Río de Amor, que está en YouTube, que se presentó hace dos días con Fran Correa, si no me equivoco. Sí, de Chile. Así que... Ajá. Muy contentos porque, bueno, esa canción es viejita. Es nueva. Es nueva en cuanto a que es la primera vez que la compartimos así a través de las plataformas de streaming. Pero tiene ya muchos años esa canción. Y, bueno, creo que era oportuno también en este tiempo de la pandemia volver a recuperarla. Aunque la habíamos empezado a grabar ayer antes de la pandemia. En diciembre del año pasado, cuando todavía no sabíamos nada de esto. Pero digo, es un tiempo oportuno para volver a hacer experiencia de un Dios que nos ama, ¿no? Hay muchas personas que en este tiempo de la pandemia ha entrado en crisis, no solo consigo mismo, sino también con Dios. O con la imagen que tiene de Dios, las expectativas que tenían de Dios. Y, bueno, qué lindo volver a recuperar eso, ¿no? La certeza de saber que somos amados por Dios. Así salió la canción en este contexto. Pero bueno, ya tiene varios años. Bueno, qué bueno, qué lindo. Y está muy bueno. Es muy linda. Está muy linda. Recién la escuchamos. Escuchamos y nos gustó mucho. Las hermanas y, bueno, aquellos que coordinaban siempre. Siempre tus canciones nos llegan un montón y conectan mucho. Y siempre te tenemos muy presente por esa parte. Y nos gusta, nos anima, nos motiva. Sí, de hecho, Matías está ahora a cargo del coro. Matías está a cargo del coro de acá, de la región de Colonia Bombal. Así que usa mucho las canciones, me consta. Bueno, gracias. Y para eso están. Están al servicio. Porque uno las compone, pero bueno, solo. Eso es lo particular de la música. Viste que no pide permiso para entrar. Va atravesando zonas, culturas. Y bueno, y después cada uno la va apropiando. Hay canciones que uno las deja pasar de largo. Y hay otras que se va identificando por el momento. Por la circunstancia en la que va viviendo. Y bueno, uno muy contento de que una pequeña semilla se pueda ir difundiendo tan rápido. Y lo más lindo de eso es que una canción quede resonando no solo en el oído, sino en el corazón de una persona. Así que bueno, me pone muy contento. Muchas gracias por lo de la canción. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya, no sé, tenemos que comenzar con la exposición o con lo que nos vas a compartir. Así que como para ir organizándonos con el tiempo. Cómo no, cómo no. Arrancamos si quieren. Sí, ahí vemos que se ha sumado Marisol, Diego, Mika. Por ahí también vi que estaba la Y. Así que acá por YouTube hay siete personas que están mirando. Ahí vos, Omar, también. Yo tengo diez, once acá. Así que bueno, somos bastante de grupo ya. Bueno, vamos a arrancar con un juego, si les parece. Es una actividad que tiene que ver con que cada uno, ya sea que lo esté viendo a través de YouTube, donde lo esté mirando, también acá. Les propongo que arranquemos de la siguiente manera. Les voy a dejar acá, les voy a compartir la pantalla para que veamos la consigna de lo que vamos a hacer en esta primera parte. Los invito a que, bueno, si tienen ahí la compu o lo que tengan a mano para escribir. Vamos a escribir algo. Puede ser el celular, la computadora, si tienen algún anotador, algo para poder hacer. Vamos a empezar con un juego. Yo les voy a hacer seis preguntas durante un ratito, una cuestión de segundos nomás que vamos a hacer. Traten de hacer silencio ahí donde ustedes estén. Digamos que pueden estar solos, ¿no? Pero digo, silencio de lo que uno puede escuchar de afuera y no hablar con nadie es algo que esté compartiendo con alguien y si estoy solo no pasa nada. Y escribir lo primero que se les venga a la mente a partir de la pregunta que les voy a hacer. Bueno, ahí dicen que no mires al que está al lado porque, bueno, es un contexto en el cual lo hacemos en un auditorio. Pero bueno, ahora tratá de pensar rápidamente, no elaborar tanto la respuesta, pero pensar rápidamente, escribir la respuesta a estas seis preguntas que te voy a hacer. No hace falta que copien la pregunta, simplemente la respuesta. Lo primero que les venga. Cuando escuchen esa pregunta, por ejemplo, no sé, de qué color es la pared que tengo. Ahí. Y escriben la respuesta. ¿Estamos? Arrancamos y vamos con la primera pregunta. Ahí donde ustedes tengan algo a mano para escribir, celular, computadora, un anotador, lo que tengan. Primera pregunta. ¿Quién sos? Les dejo unos segundos para que escriban la respuesta. Listo. Pasamos a la segunda pregunta. No vale seguir con la primera. Segunda pregunta. ¿Quién sos? De nuevo. ¿Quién sos? Listo. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Los que están mirando a través de YouTube o de otras plataformas, también los invito a que lo hagan. ¿Quién sos? Listo. ¿Quién sos? Cuarta pregunta. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sexta pregunta. ¿Quién sos? Sexta pregunta. A ver si alguno de los que están tanto acá en la plataforma de Zoom como si están en las otras redes se animan a compartir, ya sea escribiendo o diciéndolo por micrófono las respuestas. A ver quién se anima a compartir las respuestas. A ver qué es lo que escribieron. A ver si contamos con alguna persona que quiera colaborar, participar, que se anime. También que vayan escribiendo las respuestas a las personas que están viendo de las plataformas. ¿Hay alguien que se anime? Sí, desde la plataforma alguien se anima también que lo vaya escribiendo claro, en Instagram, en YouTube. Claro, ahí está. De los que están acá nadie se anima. Me parece que todos están de acuerdo que alguno de ustedes odia algo. Están esperando que empecemos nosotros. Yo anoté algunas cosas, pero me dan para romper el hielo. Bueno, dale. Yo empiezo para romper el hielo. La primera vez puse Omar, arquitecto, catequista, y quise escribir escritor, pero no me alcanzó a entrar. Me quedó escro. SSR. Después puse amigo, hermano, hijo. Después puse profe, persona, compañero. Después puse estudiante, y ya se me empezaban a acabar las palabras. Después puse hijo de Dios. Hijo de Dios, alcancé a poner. Y después tío, oyente, espectador, y Omar de vuelta. Alcancé al lugar. Muy bueno. Muchas gracias, Omar, por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguno más que se anime? Acá por YouTube, Luz Ríos nos pone que en la primera puso Luz, en la segunda, una persona que tiene errores, y en la tercera puso, no sé, después también nos comparte que lo está descubriendo. La hermana María, desde Jujuy, también en la primera puso hermana María. Ahí es lo que nos está llegando por YouTube. Muy bueno. Muy buenas respuestas también. ¿Hola? ¿Me escuchás? Yo puse que soy, en realidad, no esperaba que fueran todas las mismas, pero yo en la primera puse que soy muchas cosas, porque me cuesta mucho poner, o sea, ¿quién soy? En realidad, ¿qué es mi nombre? ¿Qué soy? ¿O mi profesión? O cosas así. ¿Quién soy? Soy muchas cosas, no soy una sola, y creo que con eso ya había abarcado las otras. Muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, me imagino que alguno probablemente debe haber puesto, no sé, como recién lo escuchábamos, normalmente ponemos nuestro nombre, cosas que hacemos, los vínculos que tenemos. digo, a mí me lo hicieron este juego, tenía que hacer ocho papelitos, imagínese si con seis ya a la sexta vez, que te deja desconcertado con una octava vez, se hace complicado, ¿no? Pero bueno, compartiéndoles acá algunas diapositivas para que no se haga tendencia a la charla. Digo, esto de quién sos es una pregunta existencial, digamos. No es una pregunta fácil, quédense tranquilos que uno lo hizo rápido y son cuestiones de segundos, pero más que un juego, es una pregunta, sí, que involucra toda la vida, ¿no? que nos la jugamos toda la vida para poder contestar a esta pregunta. No es tan fácil como resolver que, no sé, qué voy a comer si todavía no cené o qué me gustaría hacer mañana. Digo, son cosas más grosas, ¿no? ¿Quién soy? Es una pregunta que encima si esta es complicada de contestar estas dos que te le propongo ahora, digo, ¿quién sos y quién querés ser? También es bastante grosa, ¿no? Digo, porque involucran tres aspectos fundamentales de la vida del ser humano, el pasado, el presente y el futuro. ¿Quién soy? Soy esto a partir de lo que fui y quién quiero ser es a partir de lo que soy. Por lo tanto, mi pasado, mi presente y mi futuro tienen estas dos coordenadas, quién soy y quién quiero ser. Y no tanto quién quiero llegar a hacer de mi vida, sino quién quiero llegar a ser. En el plano del quién más del qué. Por lo tanto, acá, acá, quién sos tiene que ver con la identidad. Quién quiero ser tiene que ver con el proyecto. Son dos cosas claves en la vida de una persona. Y fíjense qué loco, porque hay tantos jóvenes, y no solo jóvenes, adultos hoy, que están perdiendo la conexión, hablando en términos de conectividad, perdiendo la conexión con estas dos palabras claves, identidad y proyecto. Cuando yo no sé quién soy, nunca voy a poder animarme a proyectar algo. Es fácil. El proyecto viene descubriendo también mi identidad. Son dos palabras claves y están íntimamente relacionadas. ¿Quién soy y quién quiero llegar a ser? Ustedes tienen un lema, según me compartían, de esto de cliqueando sueños. ¿Qué tiene que ver esto del sueño? ¿Qué tiene que ver esto del sueño? Y tiene que ver con el gran sueño que es la vida. Somos fruto de un sueño, de un sueño de Dios. Y lo más lindo, lo más maravilloso es que nuestra vida no es fruto del azar, del accidente, sino que somos soñados por Dios. Toda persona, más allá de la circunstancia en la que se ha concebido, que esté atravesando en la vida, en toda su existencia, nunca tiene que perder esta coordenada clave que es un sueño de Dios. Y no solo que somos un sueño de Dios, sino que también Dios me invita a soñar y a concretar ese sueño. Ese sueño que uno tiene en lo profundo del corazón. Estas dos preguntas hay muchas personas que las dejan en stand-by y es lo más triste. Si yo esta pregunta la dejo como picando eternamente, vivo como muerto en vida. Soy un autojubilado ya innato, de nacimiento. Estas respuestas que podemos dar, acá les dejo algunas, primero no responder, no responder ya de una respuesta. Hay gente que dice no, esto es muy complicado, ¿para qué me voy a quemar la cabeza? Mejor sigo viviendo lo que pasa y no me la hago esa pregunta. Pero sigue resonando en lo profundo del corazón. Otra es muy fácil. Si no encuentro yo una respuesta, me creo lo que me dicen. Me la creo, me dejo llevar por la opinión. Puede ser la opinión de la mayoría como puede ser la opinión también de otra persona bien concreta. Puede ser dejarme llevar por una moda o me dejo llevar por la superficial y quien va a tener control de lo superficial en mi vida me va a dominar. Esto es muy clave porque hay muchas, muy concreto, hay muchas personas que al no buscar una respuesta a esa pregunta se dejan colonizar. Me gustó siempre esa expresión que una vez leí. Se dejan colonizar, es decir, pierden la libertad, pierden su identidad, se dejan colonizar por las respuestas que otros dan de sí. Y siempre la respuesta que los demás tienen de nosotros son muy limitadas y son parciales porque es lo que es la mirada de otro. Por más que esa persona a veces también me quiera, siempre va a ser una mirada muy parcial, muy subjetiva. Por eso, cómo hacer, les dejo así como una actividad también para que, un disparador, porque estoy seguro que más de uno de ustedes y muchas veces a lo largo de su vida se han hecho esa pregunta, inconsciente o conscientemente, quién soy, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para encontrar una respuesta que sea propia, auténtica? No dejándome llevar por lo que los otros piensan, sino una pregunta profunda de quiénes somos y de quiénes estamos llamados a ser. Y acá tiene que ver Dios, porque Dios me conoce mejor que nadie y su mirada es bien posta, su mirada es bien pura, es bien nítida y es una mirada llena de amor. Claro que hay reacciones humanas, emociones, sentimientos que se van a despertar, que a todos nos pasa, ¿no? Yo, también me ha pasado, por ejemplo, encontrar miedo. Nos da miedo muchas veces exponernos a estas dos preguntas, a quiénes somos y quiénes queremos ser. Porque tenemos miedo para tomar decisiones, miedo para soñar, miedo para pensar el futuro. Imagínense en este contexto de pandemia, yo me pongo a pensar si a mí me cuesta. Hay una frase que la estoy reiterando mucho, pero me la dijo a comienzos de la pandemia una persona con la cual hablaba, digo que yo durante todo este año había planificado muchas cosas, en realidad entre noviembre y diciembre del año pasado había cocinado muchas cosas, una de ellas era renunciar a casi todas mis horas laborales de colegio, en febrero, lo hice casi tres semanas antes de la pandemia porque tenía proyectado este año un montón de actividades entonces no podía hacer las dos cosas simultáneas, tenía muchos viajes, bueno me quedé sin una y sin la otra y esa señora me decía vos planificaste muchos conciertos y me dice y ahora estás en una situación de desconcierto, jugó con esa palabra tenías muchos conciertos y ahora estás desconcertado y creo que una palabra el desconcierto es una palabra que a muchos nos está golpeando en el corazón en esta situación de la pandemia porque sabemos que esto puede tener un principio y un fin pero no sabemos cuándo, cómo, dónde, entonces todas esas situaciones nos van creando desconciertos y hablando en términos de música cuando ella me dijo desconciertos me quedó sonando eso digo las notas musicales digo tienen una armonía que si nosotros las ubicamos bien dan una canción entonces dije bueno con todo este desconcierto hagamos melodía pongamos una vamos a unir esto para hacer una canción y esta canción es nuestra vida entonces frente a esto incierto y inestable les voy a compartir rápidamente cinco tips que me parece que son claves para que podamos encontrar respuestas profundas a esas preguntas también profundas existenciales y lo primero que me parece clave para para toda persona para un joven también para un adulto es esta preguntarse ya preguntarse es un paso importante es como si alguien me da un regalo y yo me enamoro tanto de la caja que no lo abro si me voy a quedar siempre con la caja pero nunca voy a aprovechar el regalo la caja que lo envuelve muchas veces en la vida nos pasa eso Dios nos da un regalo pero nosotros nos enamoramos del envoltorio y estamos tan distraídos por el envoltorio que nos olvidamos de usar el regalo el primer paso es preguntarse ya esto me mantiene vivo el que no busca el que no pregunta se deja llevar como decíamos entonces esto está bueno por eso cuando decían recién que eran soy varias respuestas y hacerse esas preguntas un no sé está buenísimo porque nuestra vida es mucho más que seis papelitos quienes somos nuestra identidad mucho más pero que bueno segundo no solo preguntarse sino reconocerse y acá juego con esto reconocerse porque primero somos mucho más de lo que los demás ven de nosotros somos mucho más hay una canción de Abel Pintos que habla sobre eso soy mucho más que lo que los demás ven de mí y somos mucho más que lo que nosotros exponemos o mostramos yo soy mucho más que los videos que hago por Instagram yo soy mucho más que las canciones que hago es decir siempre cada uno de nosotros tenemos algo que es lo exterior pero también tenemos un mundo interior y eso está buenísimo descubrir porque si hay algo que esta sociedad hoy no da espacio es espacio para la interioridad todo tiene que ser exterior todo tiene que ser epidérmico de la piel entonces la propuesta de ustedes jóvenes es remar contra la corriente es decir cuando yo conozco más algo cuando voy más adentro entonces digo para conocer el mar y su profundidad me tengo que meter en ese misterio y si quiero tomar esa imagen del mar que es mi vida que soy yo yo soy un ser con interioridad ¿qué quiere decir interioridad? rápidamente les comparto acá algo que está muy bueno dice hablar de interioridad es hablar de profundidad lo que decíamos recién ese espacio donde acogemos las resonancias que nos llegan del mundo exterior donde reflexionamos sentimos imaginamos queremos asumimos recordamos trascendemos es decir vamos más allá saboreamos y acá ponemos les pongo otra imagen el mate vieron que está muy de moda ahora los distintos recipientes de mate están los mates más caros más más caretas también porque pegan ahí la marca para que los demás vean están los mates real imperial no sé cuánto pero el mate puede ser muy bueno por afuera pero si no tiene yerba es un adorno entonces digo yo no me cada uno de nosotros es el mate es esa exterioridad pero somos mucho más de lo que los demás ven digo lo que le da contenido a nuestra vida es esa yerba mate y esa yerba mate son esas emociones sentimientos lo que reflexionamos todo lo que va diciendo ahí ese espacio donde yo voy haciendo resonancia de lo de afuera no me dejo llevar por el tren si no me freno y tengo que encontrar esos momentos para decir pará pará ¿quién soy? en esta pandemia ¿quién soy? y ahora vamos a ver que no solo ¿quién soy? te dejo plantear también otras preguntas ¿cómo estoy? no el ¿cómo estoy? ¿todo bien? sí, todo bien no, eso armado y una respuesta barata y al alcance que hacemos para contestar a una persona digo un tiempito para preguntar ¿cómo estamos? ¿qué sentimos? ¿qué pensamos? ¿por qué estamos eligiendo lo que estamos eligiendo? ¿qué elegimos? ¿por qué estamos como estamos? digo esas preguntas son como una ducha espiritual que tenemos que hacer todos los días y esto de la yerba tomando la imagen como voy a tomar la yerba la yerba mate digo tiene que estar empapada con el agua del encuentro con Dios porque así como digamos la yerba no se come salvo que a alguien le guste comer la yerba pero me imagino que debe ser bastante desagradable tener la yerba en la boca digo pero necesitas del agua para poder sacar lo más rico de la yerba mate su sabor y eso así es Dios que nos hace sacar todo lo mejor de nosotros por lo tanto acá ya vamos indicando un camino Dios es aliado nuestro y es aliado de tus sueños y te ama así como sos y hay que tener mucho cuidado de esos ruidos que pueden entorpecer ese encuentro con la palabra de Dios y que como dice ahí los que te venden humo los vende humo ¿y quiénes son los vende humo? no siempre son personas también son situaciones en la vida son hábitos conductas propuestas que hoy puede tener también la sociedad muchas veces en las cuales no me dejan llegar a ir hacia mi interioridad digo vieron cuando ustedes están hablando con un amigo o una amiga y hay ruido y llega un momento que frenás el ruido nosotros recién cuando estábamos acá en el Zoom hablando se filtró un ruido y el ruido molesta el ruido molesta ¿no? enseguida ¿qué puede ser ese ruido? el ruido molesta molesta al encuentro y hay ruidos que nos molestan en nuestro encuentro con Dios por lo tanto si yo no escucho a Dios y si yo no me estoy vinculando fuertemente con Dios tendré que analizar cuáles son esos ruidos que impiden porque Dios sigue hablando Dios sigue hablando aun cuando calla habla el tema es si yo lo escucho ¿qué es lo que Dios me está diciendo en este momento en mi vida? bueno esos son los primeros dos tips decíamos preguntarse y conocerse reconocerse y creo que el que viene ahora el tercero es clave ¿qué es esto? amarse no hay forma de conocer nuestra identidad y de proyectarnos si no nos amamos pero guarda y esto no es mediocridad es amar aquello que somos no esperar a amarnos a partir de lo que deberíamos ser me amo ya como soy claro que ese amor me va a llevar a mejorar a crecer a buscar la santidad pero no esperar a ser perfecto para amarme porque Dios no espera que yo sea perfecto para amarme por lo tanto me amo y así puedo amar a los demás con un amor sano un amor realista amarme ahora amarme tiene que ver con la autoestima con la aceptación porque soy ese sueño de Dios como decía recién y ese sueño y este amor que no es un amor egoísta sino que es un amor sano en cuanto que nadie puede por eso Jesús nos decía ama a tu prójimo como a ti mismo nos dice Dios en su palabra por lo tanto Dios nos invita también a amarnos y este amor a los demás y a nosotros nos abre a un sueño y acá tiene que ver esto la palabra sueño cuando decía me imagino la propuesta de ustedes clickeando sueño no tiene que ver con la vocación y rápidamente ustedes ya seguramente lo deben saber pero ¿qué es la vocación? y la vocación ya me habla la palabra etimológicamente me dice que es un llamado la vocación se lo describo así no es algo acabado vieron como cuando en el correo ponen un sello al sobre bueno este va este va a tener esta vocación no es que Dios nos sella así con algo ya acabado sino que como dice ahí el ser humano mientras camina está en un constante de venir recrearse esta identidad este sueño de Dios es dinámico más que algo así acabado tiene que ver con un río yo me pongo la imagen así de un río en cuanto hay un fluir y ahora yo me paro en el río y doy no sé 10 pasos para atrás miro para otro lado y vuelvo y voy a decir si estoy yo en este caso a lo mejor estaré frente al río Paraná pero no es el mismo río porque ya el agua luchó y no es lo mismo está en un constante moverse y así es la vocación una vocación que se sueña que no es algo terminado porque de hecho muchas veces si lo pensamos que es algo estático nos hacemos mal vieron que hay gente que está tan aferrada a algo que pensó que era su sueño y se termina lastimando porque las circunstancias a lo mejor le van diciendo que vaya tomando otros aspectos otros caminos se sueña primero hacerte la pregunta ¿quién querés ser? para poder encontrar lo que quieras hacer si tengo en claro mi vocación va a aparecer otra palabra clave que es la misión si descubro el llamado de Dios que es ¿quién quiero ser? aparece la otra la otra pregunta que es ¿para qué? y ese ¿para qué? me va a dar luego la posibilidad de buscar una profesión porque yo si tengo en claro quién soy y quién quiero ser el proyecto de vida surge solo buscar podríamos decir como dice ahí el que no busca está muerto seguir buscando toda nuestra vida ¿y cómo hacer para sintonizar nuestra vocación? bueno todos nosotros tenemos muchas muchos aspectos de la vocación la primera vocación es llamado a ser a la vida al amor a la felicidad que esto a veces es algo que no siempre lo tenemos muy bien claro Dios me quiere feliz tu vocación es la felicidad y después hay vocaciones específicas cada uno desde su singularidad y su particularidad va a concretar ese sueño de Dios y ese sueño de Dios seguramente ¿cómo lo podés descubrir? ¿cómo lo podés concretar? bueno dándote tiempo para conocerte esta vocación uno la puede hacer a través de pistas podríamos decir si estamos hablando de buscar como un juego de buscar digo hay pistas que son internas y pistas que son externas algunas pistas que podemos tener internas ¿cuáles pueden ser pistas internas? ¿qué les parece? ahí mientras ustedes también vayan pensando los que están en Zoom y también en las otras redes sociales ¿qué pistas indicios podemos encontrar a nivel personal de uno? pistas internas para conocer la vocación a ver quiero escucharlo a ver si se le ocurre alguna ¿qué pistas internas de uno mismo? primero vayamos a las de uno después vemos a las externas ¿les parece que podemos encontrar para orientarnos en esta búsqueda? a ver si alguno quiere compartir si se le ocurre alguna pistas indicios internos de uno mismo para poder conocer nuestra vocación y a mí interna se me ocurre como las sensaciones que te provocan determinadas cosas o sea te sentís no sé te gusta algo te sentís contento te sentís entusiasmado alegre cuando estás haciendo eso cuando estás viendo eso cuando estás escuchando algo de eso respecto a eso perfecto ahí en el chat estuvieron escribiendo también ¿los quieren leer ustedes o los leo yo? a ver acá en por youtube la hermana maría nos pone los deseos muy bien acá en el chat interno aparecieron también los tienen marisol pone si cosas situaciones que movilizan lo que te hace encontrar la paz valeria daniel agustín lo que disfruto de hacer gusto también dijo agustín marisol dijo intereses claro que sí muy bueno miren acá tenemos algunos seguramente podemos sumar muchos más lo que ustedes nombraban los gustos bueno intereses está mal escrito hay intereses hay un por medio intereses los talentos eso está bueno también porque a ver Dios podemos llegar a comprender esa vocación esa misión a la cual nos encomienda a partir de los talentos que Dios nos da a lo mejor cuando uno trabaja esto en catequesis me pasa que a veces hay chicos que dicen yo no sé lo bueno que tengo bueno empezá porque si yo estamos con el ejemplo del regalo si yo ese talento no lo conozco siempre va a estar en stand by en mi vida entonces darme un tiempo para conocer lo bueno que hay en mí hay una canción del padre Eduardo Meana que dice lo bueno que hay en vos exacto esa tarea de conocer esos dones que Dios me puso y a partir de los dones de esos talentos también puedo llegar a empezar a entrever por donde va la vocación porque esos talentos acompañan a mi misión específica inteligencias durante mucho tiempo la escuela se afirmaba en una corriente educativa de que había una sola inteligencia nos juzgaban nos evaluaban a partir de la matemática y algunos estamos al horno con la matemática y después bueno gracias a Dios y a través del estudio de las ciencias de la educación se descubrió de que hay múltiples inteligencias y eso está bueno porque a veces hay personas que no son inteligentes en un aspecto pero sí en otro y eso está bueno porque si yo descubro por donde va también mis capacidades mis habilidades también voy a llegar a ver cómo los puedo poner al servicio de los demás estas son pistas internas pero para no quedarme nada más que en algo interno porque también yo puedo fallar en cuanto que no sé me dejo llevar a partir no sé de los gustos y a lo mejor no siempre lo que me está gustando en este momento es lo que después me hace plenamente feliz entonces hay pistas también externas y esas pistas externas tienen que ver primero sobre todo con las opiniones de los seres que te quieren eso está bueno tu familia tus amigos y obviamente empecemos por el primero por Dios quien te quiere más que Dios segundo también las opiniones de los que no te quieren uno me va a decir ¿y cómo? y sí porque si si esa opinión de esa persona que no me quiere yo le hago caso y me termino quedando con eso y yo renuncio rápidamente a lo que tenía como sueño bueno probablemente entonces eso no era mi vocación acá pongo el ejemplo de de Messi que acá en Rosario cuando era muy chiquito bueno su problema era la baja estatura ¿no? y no me acuerdo si fue acá o en España hubo un director técnico en su infancia que le había dicho de que no iba a llegar a lejos por su estatura no iba a llegar a lejos imagínense si se quedaba él con esa opinión y decía no si es verdad no voy a llegar a lejos bueno me vuelvo a mi casa digo si hay una vocación si hay algo que nos apasiona que nos mueve que nos moviliza no se puede callar y no se puede silenciar Jeremías el profeta habla de su vocación como un fuego como una seducción y no hay forma no hay forma no hay forma por eso también las opiniones las personas que no te quieren las trabas que te ponen lejos de ser obstáculos también lo podemos ver como una posibilidad para si verdaderamente lo que yo quiero porque si a la primera ya desisto no sé si eso me apasionaba ¿no? también los acontecimientos no solo los buenos también los malos porque muchas veces los acontecimientos que más nos movilizan son los que me ayudan a descubrir y dicen ah mira vos yo puedo hacer esto hay chicos que a lo mejor no sé ven alguna una obra de una persona que está haciendo y dice por acá va mi horizonte de vida me imagino las historias de las hermanas que recién las veía acá en Zoom y las que deben estar viendo digo hay acontecimientos que les han llevado a dar ese paso y a todo ¿no? la realidad de nuestro país de nuestros seres queridos ahí tenemos pistas externas por lo tanto Dios nos habla de muchas maneras obviamente que nos habla a través de su palabra en la oración en los sacramentos pero también con estas pistas internas y externas bueno para no cansarlos tanto ¿no? digo para ir resumiendo lo importante es buscar y me gustaron estos verbos que les dejo ¿no? bucear bucear porque hablábamos de la interioridad de lo profundo animarnos a bucear a no quedarnos en la orilla cuando uno va de vacaciones hace bastante que yo no voy pero cuando uno va de vacaciones al mar argentino siempre cuando era chiquito mi viejo me llevaban al mar del plata uno va y dice ah tiene todas las ganas de entrar la arena está re caliente y después ves que hay gente que rosa el dedo gordo del pie con el agua del mar fría y se vuelve para atrás y se quedan ahí en la orilla mirando pero no tocan el mar porque está helado muchas veces con la vida nos pasa lo mismo la orillamos nos quedamos en la orilla no nos animamos a bucear a meternos a zambullirnos por lo tanto el verbo más claro es no quedarme en la orilla de mi mar sino bucear porque Jesús me invita a ir mar adentro hay toda una consigna de una catequesis en ese mar adentro que le dijo a los apóstoles primer verbo bucear segundo verbo soñar que ya lo dijimos tercer verbo interpelar dejarme interpelar cuestionar constantemente cuarto arriesgar el que no arriesga se dice muchas veces no gana y también podemos perder pero la vida es cuestión de arriesgarse por eso una vez me gustó mucho hay un texto de René Trocero sobre la libertad que dice pobre y triste la libertad del esclavo que solo consiste en cambiar de amo pobre y triste la libertad del esclavo que solo consiste en cambiar de amo si verdaderamente queremos ser libres tenemos que arriesgarnos a vivir si me quedo en la jaula y me cambio de amo sigo siendo esclavo y optar aprender a tomar decisiones claro que esto nos da miedo nos pone a equivocarnos pero no pasa nada tenemos un Dios que es misericordia la vocación es lo que somos no solo lo que hacemos ahí dice unifica ahonda y profundiza nuestro ser no es una actividad que hago el fin de semana no es algo part time sino que es full time no es solo una profesión hay muchas personas que son exitosas en su carrera en su profesión pero que no son felices no es lo mismo no es lo mismo pasarla bien tener un buen ingreso que ser feliz no es solo una misión nos hace asumir la vida con intensidad y nos hace relucir lo bueno que hay en nosotros eso es la vocación por eso cuando digo clicando clickeando sueños digo wow mira todo lo que es la vocación y por último el quinto tips proyectar y acá pongo la imagen del GPS hay dos datos claros que necesito para poder ir a un lugar uno es saber donde estoy y el otro es donde quiero ir digo no hay proyecto de vida si no tengo en claro estas dos preguntas si no sé quién soy y no sé quién quiero llegar a ser más allá de que después me cueste y que tenga modificaciones y adaptaciones nunca voy a caminar es fácil si nosotros vuelvo al ejemplo si queremos ir a Mar del Plata ya rápidamente vamos a saber dónde está cada uno y cuál es la ruta que tiene que tomar ahora si decimos ah quiero ir y a dónde no sé bueno el GPS me va a decir pensarlo tranquilo y después me volver a poner las coordenadas porque no hay forma el GPS no me lleva a un lugar que no no sabe dónde tengo que ir así pasa con la vida proyectar dónde estamos y hacia dónde vamos quien encuentra un porqué vivir casi siempre encuentra el cómo dice Nietzsche y eso que no era nada religioso pero sin embargo el amigo tiene una frase muy buena quien encuentra un porqué vivir casi siempre encuentra el cómo el proyecto de vida es difícil evidentemente esto que le estoy diciendo es difícil ahora no se preocupen porque en este sueño en este sueño de quiénes somos hay alguien que nos ama nos sueña nos llama y nos invita y acá juego con esto esta frase que es somos made in Dios viste cuando vos querés conocer algo bueno del producto conocer de generalmente a mí me gusta ver de dónde está hecho agarro no sé agarro esto y miro la procedencia porque muchas veces la procedencia te indica cuando hay algo bueno de calidad bueno mirá si nosotros nos descubrimos que somos hechos por Dios ahí ya podemos saber lo bueno que somos por lo tanto conociéndolo a él también me puedo conocer a mí esto lo dice el concilio pero de una manera más rebuscada el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado pero eso no lo entienden muchas personas pero está bueno que es somos made in Dios conociendo a Dios también nos podemos conocer a nosotros conociendo a Jesús nos conocemos plenamente como humanos él nos ama nos sueña nos llama y nos invita ¿a qué? como decíamos recién a un Dios que nos quiere felices Dios nos quiere felices esta es una certeza de fe que no puede estar ajena a la vida de ningún joven y de ningún creciente Dios nos llamó para la vida y nos llamó para ser felices bueno el Papa Francisco nos habla de que Dios está vivo y nos quiere vivos y Dios te ofrece una vida con propósito con una meta con un sueño y te propongo que en esta noche hagamos una mirada profunda en él en esta persona no en el flaco que está actuando sino en quien representa en este momento en Jesús porque más allá del actor de esta película de History Channel de esta película digo miremos a Jesús porque Jesús es Dios pero se hizo hombre y Jesús al hacerse hombre también nos muestra cómo vivir plenamente nuestra humanidad y hay un acontecimiento que en la vida de Jesús es como un sacudón como un terremoto que le ayuda a establecer esas dos coordenadas claves que su padre siempre soñó para él en la vida en la tierra que es el bautismo en el bautismo Jesús escucha dos cosas claves que él es amado y el Espíritu Santo desciende sobre él y lo impulsa hacia una misión porque deja todo a partir del bautismo deja todo y empieza el anuncio pasa por el desierto donde se prepara donde asume donde inicia y ahí arranca arranca con el anuncio del reino de los cielos digo el bautismo nuestro bautismo recuperar nuestro bautismo ha sido un terremoto también para nuestras vidas pero en el terremoto en el buen sentido no para destruir sino para edificar en este camino de búsqueda Dios se hace un compañero de camino con nosotros Dios está con nosotros por lo tanto me quiero quedar con una una frase del Papa Francisco en el año 2013 lo dijo a los jóvenes ustedes eran chicos ¿no? digo pero en el año 2003 en Río de Janeiro usó esta expresión no balconear la vida no balconear la vida ¿y qué quiere decir no balconear la vida? bueno para los que tenemos alguna vez tuvimos balcón y el balcón es muy lindo yo puedo salir mirar todo pero no estoy ahí estoy mirando desde lejos no me involucro y ve muchos muchos jóvenes que pasan la vida y se vuelven viejos sin haber vivido intensamente o sea se avejentaron se escubilaron pero no no estuvieron ahí en la vida no la vivieron con intensidad y la balconearon se dejaron llevar como decíamos antes por la moda por las opiniones no se dieron tiempo para crecer para vivir para madurar y se dejan gobernar y colonizar por lo tanto esta es la invitación y quiero aprovechar este momentito para dejarles una canción que una vez la escuché es un cantante secular español que me parece muy interesante y que tiene que ver con esto que veníamos hablando de los sueños y una vez culminada la canción después si tenemos preguntas también yo quiero dejarle una propuesta de reflexión para que también ustedes puedan animarse a seguir saboreando todo lo que se va diciendo si me permiten ponemos la canción para poder escucharla me dicen si se escucha bien lo que vamos a escuchar no se escucha no no se escucha no se ve el video pero no se escucha el audio a ver no no Más allá de que, evidentemente, la canción se llama No dejes de soñar, porque se insiste en reiteradas ocasiones con No dejes de soñar, creo que cuando yo la escuché por primera vez pensaba en Jesús, porque son muchas frases que tranquilamente nos las dice el maestro. Te quiero, amigo, no dejes de soñar, escúchame, te escucharé. Y había muchas otras que también podemos seguir poniendo a partir de lo que Jesús nos mostró con sus palabras, con sus acciones. Por lo tanto, la invitación que les propongo tiene que ver con esto. Les voy a compartir acá una pequeña reseña, estas preguntitas. Que, si quieren, puedo hacer una captura de pantalla para que después cada uno de ustedes pueda seguir trabajándolo en lo personal. Puedo hacer una captura de pantalla y una fotito con el celular, o puedo ir anotándolas. La primera es preguntarme qué es lo valioso que hay a mí. Porque recién decíamos que Dios puso algo bueno en nuestra vida, muchas cosas buenas. Digo, darnos un tiempo para seguir descubriéndolo. Yo me puedo recibir de una carrera, pero no recibirme de los talentos. Porque continuamente el Señor va poniéndolo a lo largo de nuestra vida, sueños, y esos sueños van acompañados con nuevos talentos y habilidades que a lo mejor quedan latentes hasta ese momento. Segundo, ¿cuáles son mis sueños más profundos? ¿Qué espero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? De modo especial estas preguntas que vienen ahora para los jóvenes, para ustedes jóvenes. ¿Cómo me imagino dentro de 10 años? ¿Y cómo me imagino dentro de, por ejemplo, 40, 30? Una vez me puso muy triste en un colegio cuando hacíamos estas dos preguntas en un juego. Un chico de 16 años, cuando dijo, ¿cómo me imagino dentro de 40? Dijo, muerto. Digo, guau. Digo, qué poca expectativa de vida, no solo cronológica, sino de sueños, de proyectos y de metas. Porque en esa edad lo que menos esperás es eso, ¿no? Digo, qué lindo es que sigamos hasta el último instante de nuestras vidas con sueños, con propuestas, con proyectos. Y por último, a partir de todas estas preguntas, más las que les puedan surgir y cosas nuevas, también que hagan una oración. Adiós. Si pueden hacérselo por escrito, estaría bueno. Se los dejo como una actividad. Y en esa certeza que Dios se hace compañero de camino, ¿qué les querés pedir para estar ahí al lado? Y me gustaría, para darle el marco de cierre a esto, también que cada uno, el que quiera, ya sea a través de ahí de las plataformas, a través de Zoom, pueda compartir qué quedó resonando también. Pueden ser palabras, frases, ideas. ¿Qué les fue quedando resonando? Así como cuando uno tira una piedra en el agua y esa onda se va expandiendo, que quedó como haciendo ruido, ruido en el corazón. Para que cada uno vaya compartiendo también y pueda dar su sentir, su parecer. Ya uno, no se peleen para participar. Puede ser acá a través de Zoom, o le damos tiempo también para que las personas vayan escribiendo mientras. Ahí hay alguien escribido. Ahí Moni prendió el micrófono. Moni, adelante. ¿Cómo están? Ahí me quedó resonando lo de bucear y lo de cómo orillamos la vida. Así, esa metáfora es como muy fuerte y le ayuda a tomar dimensión. Y también me parece sumamente importante esto que decías de los ruidos. ¿Qué ruidos no nos ayudan a encontrarnos con Jesús? Y eso, pensarlos, es como también muy claro cuáles van siendo esos ruidos que impiden el encuentro. Muchas gracias, Mónica. ¿Quieren leer lo de Valeria y Daniel y lo de Ana Belén? Dale. Ana Belén dice que el Espíritu Santo nos va renovando y el de dejarnos empapar por el gusto de vivir y no mirar desde el balcón. Eso fue lo que le quedó resonando. Y también Guadarréis decía emoción de sentir y hacer el bien, buscar y arriesgar. y Valeria y Daniel decía lo mismo que decía Mónica, que fue lo que más le quedó resonando. Muchas gracias. ¿Alguna más? A mí en lo personal igual me quedó resonando... Perdón, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Dale. Que a mí en lo personal me quedó resonando lo del mate, la comparación con el mate y eso del interior que lo anoté. Pero me gustaba mucho esa idea de que lo que hace al mate es lo que está dentro, la hierba y la comparación del agua con Dios también me hizo, no sé, me llegó mucho, me gustó mucho esa analogía, esa comparación. Y que por ahí el mate en sí, lo que nosotros vemos no es lo que realmente importa. Puede ser un jarrito de lata o un mate súper moderno y es lo mismo porque la esencia es lo que está dentro. Buenísimo. Claro, ¿y vos querés decir algo? Te veo ahí con ganas de hablar. A mí me quedaba esto de lo de las pistas. El estar atenta a las pistas internas y externas porque, bueno, yo le digo siempre a quienes conmigo le digo que este Dios es muy sinvergüenza en las cosas que va haciendo con nosotros y nos manda siempre mediaciones. Entonces, esas mediaciones están adentro y también están afuera. Entonces, acá, como decimos Ñandellara, es muy sinvergüenza. Hay algunas que han escuchado mucho esta tarde esto de lo que hemos compartido. Entonces, me queda eso de escucharnos y escuchar a través de las mediaciones. Gracias, Rosana. Muy bueno. Erika de Jujuy nos dice que para ella algo que le quedó muy clave y es que nunca deja de soñar. Así que también muchas gracias, Erika. Qué bueno. Gracias, Erika. Acá por Instagram Vanessa dice animarse a embarrarse en la realidad propia y la que... Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Estamos todos? Por YouTube están tímidos. Nadie ha querido compartir. Y acá Instagram ya terminó. Se acabó la hora. Instagram se cortó porque se acabó la hora. Así que acaba de terminar. Bueno, me gustaría que en este momento ahí Guada dice en lo profundo está lo verdadero. Dios nos ama como somos. Gracias, Guada. Justamente lo que les proponía, quedarnos mirando a Jesús porque en Él podemos vernos tal cual somos y lo que somos. Hijos amados. Hijos amados y invitados a una vida nueva, una vida feliz. Una vida con sentido, con proyecto, con futuro, más allá de lo que esté pasando en el mundo, de lo que nos esté pasando en lo social. Dios sueña con nosotros y qué lindo que es animarse a soñar ese sueño. Entonces, los invito que pongamos nuestra mirada en Jesús y también en su madre, en María, porque cuando uno ve todo lo que María vivió y el terremoto que tuvo que vivir, los sacudones y todas estas pistas internas y externas que fue viviendo, se animó a decirle sí al sueño de Dios. Entonces, les propongo que en María y con María también encontremos una imagen clara de cómo vivir la vida, diciéndole a Jesús así sea y con sus últimas palabras que figuran en la Biblia de hacer lo que Él nos diga. Así que les propongo que en este momento cada uno de nosotros le digamos a María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno muchas gracias a todos y espero no haberlos aburrido cansado ahí Ana está escribiendo bueno muchas gracias saludos desde Paraguay bueno espero haber podido compartir con ustedes algo No muchísimas gracias a vos Pablo por por compartir con nosotros y la verdad que muy linda la experiencia muy muy formativa muy muy llenadora de verdad así que y es un placer conocerte realmente es muy es muy lindo tener la oportunidad de conocerte bueno acá también por el chat también te dan las gracias Agustín Valeria gracias gracias a todos de corazón desde Uruguay la hermana Vanessa también da las gracias y manda muchos saludos perdón me quedé sin sonido ¿ustedes me escuchan? sí ahora sí ahí está no escuché lo último que habían dicho que hermana Vanessa desde Uruguay también agradece mucho el encuentro y manda muchos saludos bueno muchas gracias a la hermana Vanessa y a todas las hermanas gracias por la invitación un saludo grande a toda la congregación un saludo también gracias gracias también por todo lo que compartís no solo en este encuentro sino también bueno la vida entregada para compartir el evangelio de manera creativa y que bueno que anima a muchas personas seguramente ni te imaginas y gracias por eso eso entregado gracias hermana bueno un saludo grande para todos y gracias por haber prestado atención después les dejo si quieren esas preguntitas como para que las sigan trabajando en algún momento o si alguno ya le sacó foto ahí se las pasa sí sí si le sacamos fotos bien bueno gracias también Guadalupe ahí por los mensajes bueno muchas gracias bueno gracias 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 a todos hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias muchas gracias a todos también por participar y sumarse a los que están en las redes y todo no se olviden de seguir al Instagram de la casa de formación y también a YouTube a la página de Facebook también y esperen que la hermana Titi me había dicho que informara algo pero tengo que buscarlo porque lo tengo notado por acá que el tercer sábado va a ser el 12 de diciembre de estos encuentros potenciando sueños con el testimonio de Javier Gómez que si alguien lo conoce o ha escuchado hablar de Javier Gómez él es un músico que toca la guitarra y él en algún momento de su infancia sufrió un accidente y perdió los dedos entonces tuvo algunas lesiones en las manos entonces también nos va a acompañar con su testimonio el 12 de diciembre así que ese es el próximo encuentro no sé si alguien más quiere agregar algo bueno hay que decir gracias a la comisión también que va pensando y nos va dando estas propuestas así que es una alegría poder compartir y que que bueno nos sigan animando con las propuestas con esta propuesta que bueno nos despiertan nos motivan a seguir así que bueno un beso una alegría verlos y compartir este espacio con ustedes igualmente bueno nos vemos entonces acá las hermanas desde Jujuy me parece que querían compartir algo no sé Erika se había acercado activa el micrófono claro si no activa el micrófono lo escuchamos está bien gracias 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 a los moderadores también de este evento que se han jugado y han compartido con nosotros y los esperamos el 12 a todos gracias 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 a los moderadores también gracias gracias ahí la clarita levantaste la mano o lo hiciste así aplaudí era para para aplaudirlo a los moderadores si la Marina donde está para saludarla por su cumpleaños a ver la llamo si llamala llamala le cantamos el cumpleaños ¿qué haces? hay parada Erika ¿te estás modelando o qué? Erika vos que pedías canciones no deberías cantar ¿no? pediste una canción y Jujuy se fue hola Marisol hola Marisol Marisol hola Arnambor ay te la soy feliz cumpleaños Marina ay feliz cumpleaños ya apareció que lo cumpla feliz que lo cumpla Marina que lo cumpla feliz muchas gracias gracias una alegría verlos marina ¿cuándo cumplí? 25 26 25 25 25 muchas gracias te le iría verlos feliz cumple Marina muchas gracias Agustín gracias ¿cómo andás? bien ¿cómo andás? recién terminamos de comer ahora hay chuparse una cervecita claro una pregunta ¿esto sigue transmitiéndose por YouTube? sí no sé cómo cortar callate si te encanta la cerveza no sé cómo cortar no corta la transmisión de YouTube no es que no hicimos nada malo sí sí es por YouTube bueno no sé cómo correr bueno cortemos está muy espeinada corten las gas no sé cómo cortar bueno chau ¡Gracias!